Aprender a hablar en público es como un buen viaje en carretera. Lo importante no es el destino final, es decir, ser un experto comunicador. Lo importante son los kilómetros, la compañía, todos los paisajes que vas viendo. Eso es lo interesante. Todo lo que vas a ir disfrutando en el camino de tu aprendizaje. Todas las audiencias a las que les vas a hablar. Todos los discursos que vas a hacer. Eso es lo mágico. Por tanto, no tengas prisa en convertirte en un excelente comunicador, sino ten prisa por estar practicando y disfrutando. Sígueme y dale a me gusta para disfrutar conmigo el arte de la oratoria.